Hola amigos, ¿qué tal? Los pupilos de Luis Pérez quedarán marcados por este fracaso histórico, el equipo mexicano cayó en los cuartos de final ante Guatemala y con ellos se queda sin un lugar para el Mundial Sub-20 de 2023 y sin los Juegos Olímpicos de 2024. Presenciamos un fracaso monumental para México al no asistir a Juegos Olímpicos del París 2024 después de que se ganara el bronce en Tokio 2020. Juegos Olímpicos del Municipal, disparo, gol de Guatemala, señoras y señores, esto lo pone arriba, se van los chapines arriba, un suel por cero, señor Forsay. Pongan, pongan, pongan bandera, quiero ver bandera, fuego, fuego, bandera. ¡Viene México! ¡La falló! ¡La falla México, señoras y señores! Guatemala, marcando el camino de estos. esférico ahí. México que ha fallado dos. Vamos Guatemala con esta, si la clavamos nos vamos arriba. Vamos a ampliar la ventaja en esta tanda de penaltis. Y en el disparo ¡Gol! 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 ¡Ok, ok! ¿Dónde están los mexicanos Rigo? ¿Dónde están los mexicanos? Hoy no hoy no comparecieron los que han pateado, muy mal. ¡Vamos, comparte! ¡Vamos! ¡Dale Morengo! ¡Dale! ¡Viene México a pegarle esa pelota a poner ese esférico ahí a tratar de marcar su primer penalti va a venir, va a venir la selección mexicana a buscar, a buscar, el 2 a 1 ¡Tiene el disparo afuera! ¡Nuevamente falla México, señoras y señores! ¡Se anota Guatemala nuevamente falla México señores y señores nuevamente falla México increíble lo que se come por acá el señor Tony Leone nuevamente falla México mejora en el fondo muy bien lo que está pasando por acá aconteciendo señores y señores va a venir el último disparo viene Guatemala va a clasificarse va a clasificarse Guatemala vamos vamos que si se puede vamos vamos Chapine vamos vamos Guatemala vamos vamos que si se puede se las comió por acá Tony Leone viene viene Guatemala se llena de nerviosismo todo por acá toda incertidumbre y en el disparo preparado y listo apunte y dispara la falló Guatemala señoras y señores la falla la fallan los Chapines va a venir México va a venir México damas y caballeros poner esa pelota ahí tres fallos para México en esta ocasión falla Guatemala vamos a ver qué pasa que acontece con México que no ha podido no ha podido marcar un penalti ha podido cobrar una buena va a venir va a venir la selección mexicana viene los aztecas va a pegarle ese esférico a poner esa pelota ahí a poner ese esférico acá cuidadito señor forzada en el Rigo o Serra le estamos dando vida va a venir el disparo esto se pone dos a uno dos a uno se pone esto damas y caballeros a favor de Guatemala a cobrar a cobrar los Chapines a poner esa pelota vamos a ver ya conté si que pasa por aquí anotando dígame Forzay dígame Forzay dígame Forzay Rigo que pasa si anota Rigo sé que si anota ya lo quedamos ya ¿quién tira por Guatemala? es que voy atrás yo voy atrás ¿quién me tira por Guatemala? el nueve el nueve el nueve el nueve Pante Pante dale Pante ay señor ay señor ay señor ¿cómo cómo cómo cómo? a venir el disparo por acá Forzay prepara 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 vamos 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 a un disparo solamente a un disparo lo falló por aquí el señor Jeffrey Bante se lo atajan por acá el show de los porteros aquí ¿dónde juega el portero de México? ¿dónde juega el portero de México? juega en el Pachuca José Eulogio la capa superhéroe pone la capa de México si la falla México estamos señoras y señores Forzay cántalo Forzay viene va a pegarle México va a pasar va a pasar la selección por acá señoras y señores esto se va a acabar va a cobrar la selección mexicana va a pegarle por aquí el señor Forzay señor Monserra vamos 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 nuevamente por acá vamos 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 a ir vamos 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 a ir hasta Guatemala está ahí indonesia señor Forzay y Anel José Raja Diego este momento esta oportunidad me guardé esto desde hace cuatro días este vuelo viste con mi papá en el 2011 y ahora en el 2022 lo vuelvo a gritar estamos en un mundial carajo estamos en un mundial que nos llevan a meter 10 que nos llevan a meter 20 ¿Dónde está paparito? Que estos patojos no se rían Que esta generación se perdía Estamos en el mundial Y hay un caso de los olímpicos, papito Que no éramos favoritos Que no jugábamos a nada Que iban a perder el tiempo estos patojos Que para qué se gastaba el dinero A callar y para casa, eh A callar y para casa a los patojos de academia A los patojos que nadie quería Que nosotros traíamos Que nosotros buscamos Aquí está esta Guatemala Aquí está Guatemala Con todo respeto, señores Pero hoy me cayó la boca a Loredo Le he dicho de todo a Loredo Pero hoy sí Felicidades, eh Estamos en un mundial, carajo Vamos, Moreno Hoy era el día para hacer historia, Felipao Si tú querías hacer historia Anótame el día de hoy Porque hoy es un día histórico para CONCACAF Felipao, porque es histórico, señor Anel Ballestero Porque Guatemala está en el mundo El mundial, papá Ganado Merecido lo tiene Guatemala Papá, y quién lo ve en jueguito Bastante va a tener Guatemala Merecido Falla, falla, falla Y no solo eso República Dominicana también hoy Por primera vez a un mundial Hoy era el día Hoy era el día Rigo, métale Philly, dígale algo Hoy hacemos historia en Mequetrafe Historia, todo el rating Todo Centroamérica viviendo la través Con los Mequetrafe, José Rallora Felicidades, felicidades a José Rallora En verdad Me gustó lo que vino de Guatemala en el día de hoy Muy enhorabuena a lo que han hecho México En verdad A estudiar y a ver qué está haciendo mal Porque ya no solamente es la mayor No sé por qué Pero se me hace que mañana no voy a trabajar Usted disfrute Usted disfrute Usted disfrute Estamos en un mundial El estilo contra esta selección De Guatemala se conspiró Dos selecciones prácticamente Le hicieron una cama a Guatemala Yo lo digo de frente Yo no me escondo Yo no me escondo Bien por Guatemala Al camino más áspero Al camino más difícil Y aún así le demostraron a Centroamérica A Coca-Cola y al mundo Eso Que con trabajo, esfuerzo y disciplina Se puede Bien por Guatemala Bien, bien, juego Quiero juego, juego Banderas de Guatemala Fuego, banderas, fuego, fuego Vamos a aprender esto Vamos a aprender esta transmisión El Vivo Pelipano Cómo tú lo viviste Pelipano El suerte del Manchester El suerte del campeón Borsay, para mí Rigo, José, Anel Increíble lo que hemos vivido El día de hoy Hoy es un día grande Hoy el que más gana es el fútbol Señores y señores Hoy el que más gana es el buen fanático del fútbol El que sí vive el fútbol de verdad El que lo lleva aquí en el corazón El que no solamente ve los partidos por moda Ni por momento El que vive el fútbol de verdad Esta selección sub-20 La selección de República Dominicana Guatemala hoy demostraron Que se le puede ganar a cualquier equipo Después que tú juegues Con el factor H Y que juegues con aquí Con esto Con el alma Que tú traigues el alma en esa cancha Estos pelados lo han demostrado aquí Es como tú dices, Anel Le hicieron una cama a la selección de Guatemala Y ahí está Guatemala en el Mundial Y los que le hicieron a la cama ¿Dónde están? ¿A dónde están los que le hicieron a la cama a Guatemala? Quiero saber Increíble lo que ha pasado Yo no tengo mucho que decir